Sientes que esta vida No te va a perdonar Sientes que es urgente No dar un paso atrás Empiezas mil caminos No van a ningún lugar Pues a digo no hay camino Se hace camino al andar Seguir andando Tarareando esa canción Seguir andando Sonriendo al corazón Seguir andando No rumbo, no dirección Seguir andando El viento se vuelve a favor Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Tienes la energía, tienes ganas de empezar Tienes la salida, tienes la oportunidad Está todo en tus manos, no lo dejes escapar Aquí talla las penas y vamos a caminar Seguir andando, tarareando esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, viento se vuelve a favor Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Cada paso que doy es un paso que vive Cada paso hacia adelante es un paso que vivo Caminando, voy caminando El tiempo no es una autopista de la punta hasta la tumba Sino un espacio para crecer bajo el sol Caminando, voy caminando Que no es tan difícil Caminando, que no es el final Sigo andando, que queda más cerca Caminando, si más lejos estás Sigo andando, que no es tan difícil Caminando, que no es el final Sigo andando, que queda más cerca Caminando, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que quedas más cerca, ya verás, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil, ya verás, que no es el final Ya verás, que quedas más cerca, ya verás, si más lejos estás Caminando